Tengo 49 años. Hace 30 años o más. Un poco de temblor, así, la pierna, un poquito así, ¿sabes? No, temblor, sobre todo un poquito de temblor. En las tareas de la casa, por ejemplo, en tonterías, creo que a lo mejor para vosotros son tonterías o eso, pero que si conlleva la vida diaria de ducharte, pues llevar algo, cosas de esas así, pues igual me cuesta un poco. Cansancio también me canso mucho. Eso sí, cansancio, tengo que descansar mucho. Sí, iba peor. No, me tomo en, bueno, me pongo un neupro y acilet por la mañana. Bueno, ahora soy pensionista, pero me dedicaba, me trabajaba en Mercadona, era cajera. Y he estado en tratamientos de fisioterapeuta, sí. Aprendí a hacer los ejercicios, toda la vida haciendo ejercicios y me enteraba que lo estaba haciendo mal. Y nada, muy bien. Y la mejora, la verdad es que ha sido espectacular. Pues de marcha, de equilibrio, de resistencia también a veces. Y si quieres que te dé la verdad, ya no me acuerdo cómo se llaman los otros. Así, sí, de normal. No. Básicamente el temblor. Sí, por ejemplo, estaba sentada así y estaba así, con movimientos así, no sé, cosas que las otras personas no tenían. Yo qué sé, pues estaba, tuve un nene y pues sujetándolo también, ¿sabes? No, sin estar nerviosa ni nada, estaba totalmente tranquila, pero que ese fue el síntoma. Sí, si estoy en cualquier momento del día, sí estoy más nerviosa. O sea, si me siento, por ejemplo, en una situación incómoda o me siento, sabes, que no estoy segura o nerviosa por cualquier tipo así, pues entonces sí que se me nota mucho. Días no, días que van a peor y días que son fabulosos. En ir al médico, nada. En que me lo descubrieran, unos años, dos años creo fueron. No que me dejaron, sino que me hicieron muchas pruebas. Entonces, claro, entre prueba a prueba, ha pasado un tiempo y pues dos años casi. Y dijeron ya, si no es esto, ya no sabemos qué es. Y era eso. Pues tengo pesadillas algunas veces, pesadillas fuertes. A veces tengo insomnio y lo de comer, pues a veces, no sé si son por nervios o por eso, pues eso, no puedo tragar así mucho, entonces me tengo que parar. Pues mira, el día que me lo dijeron, se me cayó el mundo encima, pero soy una persona optimista y hay que seguir adelante. Entonces, pues eso, pues ahora la verdad es que me siento bien, sabes. Tengo mis días también, como todo el mundo, pero realmente no me siento mal para nada. Pues quizá cuando hago yoga o pilates o eso, pero tampoco equilibrio también. Pero, sí, pero no, no, sobre todo eso, he notado una buena mejoría por eso, sabes, por el equilibrio también un montón. Y que aprendes de que somos capaces de muchas cosas. Y que no te sabes que a veces dices, no eres capaz, no eres capaz y eres muy capaz. No. Hay días que no tiemblo y hay días que tiemblo más, pero hay días que no tiemblo mucho, pero sí, reposo un poquito más a lo mejor. Pero si estoy muy tranquila, no. Si estoy muy tranquila, a veces no. Sobre todo la pierna derecha, ¿ves ahora? La pierna derecha, la parte derecha, sobre todo. No, no lo pienso. Yo hago, lo hago. Si puedo, lo hago. Y si no, pido ayuda. Sí, pero no, yo me lanzo yo, sí, no hay problema. Ahora porque me lo estoy controlando, pero hablo muy rápido siempre. A veces no se me entiende ni nada porque hablo súper rápido. Bueno, quizá por la fatiga me canso más. Entonces sí que, claro, no, pero de respiratorio, que me hago antes. Yo creo que es de cansancio o eso, según. No, pero tampoco mucho, eh. De respiración, no. De todos modos tengo poca capacidad torácica, que dicen. No, hago así y me paro enseguida. No, de músculo, ahora yo pensaba que no eran buenas las pesas porque, claro, digo, como ya trabajan ahí pegándose golpecitos y cada uno y ya, digo, ya no. Pero sí, han dicho que sí, que tengo que hacer pesas para la musculatura, que eso no se va perdiendo. Pero sé que sí que es verdad que antes de saber que tenía Parkinson, por ejemplo, en el gimnasio, la pierna se me ponía a temblar un montón y no sabía qué era. Y ahora sí, ahora sí que sé que es cuando cojo mucho peso o eso, ya he trabajado bastante la pierna. Entonces ya es como diciendo, para ya, ya me avisa. Bueno, yo no he notado nada. El café sí que noto que si tomo bastante sí que me tiemblo más. Eso sí, pero tampoco, pero no tomo mucho, mucho. La alimentación normal sí que recomiendan que sea más, más triturado para que pase mejor o eso. Así que lo recomiendan eso. Gracias.